El mal tiempo producto de los fuertes vientos ha ocasionado algunos problemas para aquellas personas que se dedican a la actividad pesquera en la costa caribe, señaló Brooklyn Rivera, líder Yatama. Los vientos, el mal tiempo, los fríos, entonces eso permitió que los pescadores artesanales y los mismos barcos pesqueros pudieron salir al tamar a realizar su faena pesquera, pero poco duró, una semana nada más prácticamente, entonces lograron pescar algo, pero el problema es que volvió el mal tiempo y los vientos fuertes, entonces tenían que esconder en los callos, en los bancos de arecifes y están todavía bajo esa situación esperando que se vuelva a calmar la actividad. Algunos desafortunadamente fueron capturados en el mar de Honduras y los llevaron detenidos. Tenemos reportados tres pangas con motores fuera de borde, fueron agarrados por la fuerza naval, entonces están retenidos, los dueños están gestionando para ver si le regresan. Dijo que es importante que en la costa caribe se implementen otros tipos de actividades económicas como la agricultura para no depender solo de la pesca. Desafortunadamente no hay otra opción, habría que crear, pero eso requiere tiempo de inversión, verdad, por ejemplo la actividad agrícola, cultivos de granos, sobre todo se podría aumentar, pero ahí necesita semillas, insumos, implementos y recursos para poder parte de la población dedicar a esa labor, que sería una necesidad porque la zona hay parte productiva, verdad, que podría elaborar, pero de ahí no hay otra opción y por eso es que se han emigrado tantos jóvenes, pues hacia el norte, mayormente en los Estados Unidos. Noticias 12, Darlen Tellez.